Mi nombre es Darwin y subo vídeos a Youtube. La gente me conoce como Pino, ya que es el nombre que utilizo en mi canal. Yo un día no dije, ala, hoy voy a ser Youtuber. Fue algo que vino poco a poco. La primera vez que vi a Tobal grabando en su habitación, supe que eso era lo que yo quería hacer. No sabía lo que estaba haciendo, hasta pensé que estaba hablando solo, porque tenía la webcam encima de una tele y estaba hablando a la tele. Era rarísimo, no sabía lo que era Youtube ni lo que era grabar. No me preguntéis por qué, pero yo sabía que eso era lo que yo iba a hacer en el futuro. Aproximadamente a los 5 o 6 años, no lo recuerdo muy bien, fue la primera vez que salía en el canal de Tobal. Y parece que le hice gracia a sus 20.000 suscriptores. Le pedían día tras día que saliera otra vez en su canal. Poco a poco me fui dando cuenta de que eso era más que una simple afición. A mí me hacía realmente feliz grabar vídeos. Me di cuenta de que eso era un sueño cumplido para mí. Cuando cumplí 9 años, la idea de crearme un canal ya estaba en mi cabeza. Pero tenía un poco de miedo por si a los subs no les gustaba o nadie me veía. Gracias a los suscriptores que día tras día me estaban animando, publiqué mi primer vídeo. La verdad es que no estaba muy bien editado porque lo edité yo solo. Tobal me enseñó un par de efectos y a cortar y nada más. Cuando lo publiqué estaba súper nervioso. No sabía cómo iba a salir porque nunca había publicado un vídeo. Y la verdad es que salió muy bien. Todo pasó muy rápido. Se empezó a sumar un montón de gente al canal. Y yo estaba pensando, ahora tengo que subir vídeos de que no subo juegos, vlogs... No sabía la verdad. Tengo que reconocer que durante un tiempo pensé en dejar el canal. Estuve fatal porque me estaban criticando un montón de gente por ser pequeño. Mis subs me estaban empezando a preguntar tanto por el canal como por la calle cuando iba a subir el próximo vídeo. Estuve como, no sé, dos semanas y medio o así sin subir ningún vídeo. Ahí me di cuenta de que había gente que en realidad disfrutaba de mis vídeos. Entonces volví más fuerte y con más ganas que nunca. Empecé a recibir mucho apoyo. Fue una época muy buena para mi canal. Ares es un crack. Yo creo que cuando sea mayor va a ser el mejor youtuber de todos. Porque si lo veis grabar, es la leche. Es la persona que más lo vive en el mundo. Cada día me pregunta, ¿cuándo vamos a grabar, mano? Yo quiero grabar así está todo el día. Los vídeos que más me gustan de mi canal son los vídeos con Ares. Porque le da una emoción al vídeo increíble. Y lo que me encanta es que disfrutamos los dos a la vez. Toma y Fatih son dos personas muy importantes en mi vida. Porque son los que me ayudan y me enseñan a hacer bastantes cosas en esto de YouTube. Y también los quiero mucho. Mi madre es una persona muy especial para mí. Porque siempre grabo con ella, siempre me ayuda a editar y sobre todo nunca me dice que no. Yo siempre se lo digo, sin media esto no sería posible. Subo cosas muy variadas. Gameplays, blogs, regalos sorpresas. Aunque no tenga mucho tiempo, intento leer todos los comentarios de los subs. Entre lo que ellos me piden y lo que a mí me gusta, así es como creo los vídeos. No sé cuánto tiempo más voy a seguir en YouTube. Un año, dos, quizás cinco. Lo único que tengo claro es que mientras alguien se ría con mis vídeos o que se olvide de sus problemas, aunque sean unos minutos, voy a seguir ahí.